Se han quedado cortos, ¿sabes? Ha sido siempre cortos. Veamos la cuerla ahora. Termina plana, ¿eh? Oye, dile a esos de cabanillas que pongan su papel a mí. La primera pala del periódico. Sí, porque el viento viene de ahí. Hay que haber soltado barriga. Vamos, vamos. Hay que haber soltado barriga. 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 Vamos, vamos. Hay que haber soltado barriga. 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 Me hagáis de soltado barriga. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!